Arrancó también la campaña turística Viva Aguascalientes 2023, la gobernadora Tere Jiménez destacó que la entidad ofrece una amplia gama de servicios y diversión para visitantes nacionales y extranjeros. Ante empresarios subrayó que la apuesta es que llegue la entidad del turismo relacionado con reuniones y juntas de negocios debido a las instalaciones y servicios de primer nivel y más de 7000 habitaciones disponibles para hospedarse.